El delantero portugués Cristiano Ronaldo deberá entrar a pie y rodeado de cámaras el martes en el Tribunal de Madrid. Que ha de condenarlo a una pesada multa por fraude fiscal, indicó este lunes una fuente judicial. Según un documento, fechado el 18 de enero y difundido este lunes, se le denegaron al jugador medidas excepcionales de seguridad, que le habrían evitado tener que desfilar entre los periodistas y los curiosos, acuerdo no estimar las pretensiones solicitadas por el acusado ya. Que pese a su gran notoriedad, no está acreditado que se vaya a comprometer la seguridad en su acceso al Tribunal, indicó en el documento el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González Herrero. Con esto, el jugador de la Juventus de Turín y exdelantero del Real Madrid deberá subir a pie la escalinata de acceso al Tribunal, ubicado en el norte de Madrid. No podrá, como pretendía, entrar en coche en el parquinar situado en un lateral de esa misma escalinata. Previamente, Ronaldo había pedido comparecer por videoconferencia, otra solicitud que le fue también denegada. Cristiano. Ronaldo será juzgado por fraude fiscal en Madrid. Los abogados de Ronaldo y la Administración Fiscal Española cerraron un acuerdo que prevé una multa de 18,8 millones de euros y una pena de 23 meses de cárcel, que no se ejecutará. Algo habitual bajo la ley española en las penas de hasta dos años a personas sin antecedentes. A la espera de la sentencia, el acuerdo busca cerrar la causa abierta contra la estrella de 33 años por haber escondido a la Hacienda Española los ingresos por sus derechos de imagen entre los ejercicios 2011 a 2014, mientras jugaba en el Real Madrid. El cinco veces ganador del Balón de Oro, traspasado en julio a la Juventus, fue acusado de haber usado una red de empresas en jurisdicciones extranjeras con una fiscalidad laxa, como las Islas Vírgenes Británicas o Irlanda, para evitar pagar los impuestos correspondientes. Gracias por ver el video.